Estamos enormemente agradecidos a la empresa Jihang que haya elegido Jiria como una de las ciudades europeas para abordar este futuro inmediato que va a cambiar sin duda nuestras vidas que es la navegación aérea, la aplicación de nuevos prototipos, nuevos instrumentos al servicio de muchos sectores que sin duda va a ser revolución en todo lo que pueda suponer mercados, lo que pueda ser relación entre las personas, lo que pueda suponer también nuevos nichos de empleo. Por tanto estamos muy agradecidos de este acuerdo que hemos firmado esta mañana y que va a abrir nuevos caminos de cooperación no solamente con lo que ya estamos, una de las 42 ciudades europeas en proyectos de movilidad aérea en Europa, sino que también dentro de estas redes internacionales aprender de todas las experiencias, aprender de todo aquello que ya se está implantando en el mundo para poder ser pioneros en este sector también. Me alegro mucho que firmemos con Jiria, la ciudad de la música de UNESCO, la ciudad con más de 2.000 años de historia. Pues Jiria es una de las ciudades españolas que han sido elegidas por la Unión Europea como ciudad de iniciativa de UEM, Movilidad Aérea Urbana de la Unión Europea. Estoy convencida de que Jiria es el lugar ideal para hacer pruebas de vehículos aéreos urbanos, porque Jiria tiene montaña, está cerca del mar del puerto. Estoy convencida, espero que podamos ayudar al desarrollo de toda la industria de Europa del mundo.